A bailar paisana, nuestra música en Cachina Saca tu pañuelo, paisanito Ay perla, perlita, perla del oriente Cueste lo que cueste, siempre serás mía Si serán tus ojos, si serán tus labios Los que me engañaron miserablemente ¡Qué bonito! Música en Cachina, orgullo del Perú Acaso yo he nacido para el cautiverio Ni menos esclavo de tus lindos ojos Acaso pues el hombre tiene que sufrir tanto Depende de sí mismo, depende de su suerte Así les canta Elena Rodríguez y el Puma de los Andes ¡Vamos paisano! Música Música en Cachina, orgullo del Perú Música en Cachina, orgullo del Perú Música en Cachina, orgullo del Perú